La globalización de la indiferencia es hacer un homenaje, un recuerdo, una oración para las personas que han muerto en el mar como inmigrantes personas que quieren inmigrar, entrar en lo que es Europa viniendo desde África y esa apelación tremenda que hace al resto del mundo a interesarse, a sufrir, incluso a llorar si es que no pueden hacer otra cosa por la gente que tiene que dejar su patria ir a buscar fortuna a otros lados y en definitiva enviar ayuda a sus propios países que eso pasa en África y pasa también mucho en América Latina entonces es impresionante ver al Papa arrojar al mar esa corona de flores el recuerdo a la dignidad de esa gente que murió en el mar nadie sabe a lo mejor quienes fueron y es muy simbólico porque el mar desde antiguo simboliza la muerte el mar es un símbolo de la muerte entonces que esta gente haya sido tragada por el mar es muy duro y eso es lo que digo y aquí nos lleva a eso un poco también pensar en los migrantes bueno en Chile, América Latina Chile en particular es un país de migrantes nosotros somos mezclas, somos criollos de inmigrantes, de nativos por sucesivas generaciones yo mismo provengo de una familia francesa mis abuelos y tanta otra gente hemos venido acá a América Latina tras tiempos muchas veces desconocidos y probablemente mucha pobreza en Europa que nuestras familias tuvieron que salir a buscar sobrevivencia de otras partes y llegar a América Latina entonces hoy por hoy es bastante significativo que Europa tenga dificultades para recibir inmigrantes de otras partes del mundo ellos han vivido y sobrevivido digamos así mantenido anexos con otros países porque pudieron en su momento en un momento de mucha necesidad salir a buscar el pan y el techo a otras partes del mundo bueno hay que tener en cuenta que Jesús, María y José fueron inmigrantes en Egipto después del nacimiento de Jesús el peligro de Herodes su voluntad de eliminar a todos los niños nos dice la Sagrada Escritura la Sagrada Familia partió hacia Egipto que era un lugar donde pudieron protegerse ellos iban como inmigrantes más que inmigrantes como refugiados arrancando y ya vivieron en el exilio con lo que eso significa bueno María probablemente trabajó como nana en alguna parte cuidando niños egipcios ¿por qué uno podría decir bueno y a lo mejor ¿quién cuidó a Jesús? no sé ¿José? ¿alguna obra? hay que pensar que ellos como Sagrada Familia han podido pasar las penurias que han pasado los inmigrantes hoy día Dios la Sagrada Familia conocen en carne propia lo que significa no tener una patria tener que partir de otro lado arrancando y arreglárselas como se pueda la historia de la humanidad es una historia de muchas migraciones uno mira lo que fue la población como se fue poblando el planeta son movimientos de tribus de aquí y allá siempre ha habido no es nuevo lo nuevo son las fronteras son las alambradas son las aduanas eso es relativamente nuevo en la historia de la humanidad yo no digo que no haya que regular la migración la inmigración tiene que haber un orden una regulación hoy por hoy no pero por lo mismo creo que los gobiernos y en concreto en Chile si esto es lo que nosotros conocemos tendría que asegurar la dignidad un trato digno a los migrantes va a empezar tratarlos como personas tan dignas como cualquiera de los chilenos por lo menos en cristianos hablemos cristianos un chileno no es más digno que un migrante cualquiera sea a su origen y el gobierno de Chile si pretende ser cristiano o inspirarse en el cristianismo tendría que tratarlos con igual dignidad y eso en concreto se traduce que tendría que reconocer derechos básicos mínimos a los migrantes derecho a la salud derecho a la educación de los niños derecho a los bienes indispensables para vivir dignamente derecho comida por lo menos tender a eso porque tienen que ser acogidos como cualquier ser humano ¿y en qué nos topamos con esto? no conozco en detalle estos temas por ahí he escuchado que hay migrantes que no tienen derecho absolutamente nada en materia de salud por ejemplo y son situaciones muy penosas eso tendría que estar asegurado por lo menos recibir que ya no es ningún gran qué el trato en salud que recibe el más pobre los chilenos porque no podrían recibirlo ellos ser tratado por lo menos como indigente como cualquier chileno por lo menos tener eso y de ahí para arriba si los chilenos merecen más de lo que reciben en materia de salud bueno por lo menos los migrantes tengan eso eso es lo que el trabajo por ejemplo el campo del trabajo un migrante viene llega regularmente a Chile se queda en el país porque viene precisamente a trabajar y como como vio una situación como queda en una situación irregular desde el punto de vista de los papeles bueno hay gente que se aprovecha de esa situación y bueno y el gobierno del Chile tendría que regular eso con vosotros con vosotros con vosotros y el gobierno con vosotros él con vosotros lo que llamamos que k